¿Tú te vas a reír? No. ¿Qué pasa Nakama? Soy el quinto emperador. No, siempre digo buenos días, sea noche, tarde o día. Ah, ole tú. ¡Buenos días Nakama! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un tag, un challenge, un como queráis llamarlo, ya sabéis a qué me refiero, de incultos del anime, que hemos decidido llamarlo junto a Umaru-chan. ¡Hola! Supongo que muchos ya le conoceréis. Y nada, pues bueno, os dejo su... La primera parte, digamos, está en su canal, os lo dejo abajo, pero bueno, aún así, yo os voy a explicar un poquillo de qué va esto. Ella no tiene ni idea de One Piece, ¿vale? Bueno, un poquito, llegó hasta Skype ya, pero vamos, que nada. No, llegué hasta El Astillero. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, mira, pues igual haciertes otra pregunta, entonces. Y bueno, y yo en general, ya sabéis que no... No me vas a preguntar cómo se llama el nuevo barco de One Piece, ¿verdad? No. No. Y bueno, y a lo que iba. Y yo no tengo ni idea de anime en general. Sí que me he visto mis 5 o 6 animes, pero vamos, que nada en comparación con Umaru-chan. Y bueno, pues, la primera parte de incultos del anime está en su canal, en la que ella me hace preguntas a mí, y bueno, pues quien falla, o sea, en caso de que yo acierte, pues bueno, pues ella cae castigada, y si fallo, pues soy yo el que cae castigado. Ya lo hemos hecho en su canal, ahora en el mío sobre preguntas de One Piece únicamente, ya que no tiene ni idea. Y bueno, pues los castigos ya iréis, ya ir descubriéndolos poquito a poquito. Bueno, pues vamos a empezar. Estoy cagada ahora, después de ver el último, tío. Bueno, después de sufrir mis cargos. Esto, verlo, lo has visto. Otra cosa es que te acuerdes. Joder, macho, que lo vi con... 12 años. Primera pregunta. ¿Quién fue el primer personaje del anime en aparecer en One Piece? ¿El opening cuenta? No, el opening no cuenta. O sea, lo que es en la historia, el primer capítulo, la primera persona que aparece... ¿Sanks? ¡No! ¡Qué penita! ¡Qué penita! No, Nami, es Nami. Que aparecen como... Concretamente los primeros son unas gaviotas que aparecen por el cielo. Entonces está mal la respuesta. No, porque una gavioteta es un personaje. Digo que ha visto el primer capítulo para tocarme los huevos. No, pero es que de eso me acuerdo. Ya. Porque yo hice esta pregunta por ahí. Bueno... Está reciclando pregunta. Pues bueno, pues el primer castigo es con... pintarle la carita. Lo que pasa es que en el vídeo anterior ya te he hecho algo que me gustaría repetir, pero no lo voy a hacer. Así que... Sí, por cierto, me sigue ardiendo la boca. Joder, lo pongo a ver el leche. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, empecemos. A ver. Vamos a dibujarte pues lo mismo. O sea, te voy a dibujar las cejas de Sanji, pero... En el bigote. En el bigote. Si te ríes no puedo pintar ahí. ¿Pero qué me he pasado yo? O sea, ¿por qué me tiembla tanto el pulso? Vale, ahí... Bueno, ya, espera. Estoy trabajando. Una perillita que tiene más flow. Ahí estamos. Bueno, parece más mi Hock que... En fin. Vale. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántas cicatrices tiene Zoro? Si es una cruz cuenta como dos o cuenta como uno. No, cuenta como... O sea, tiene... Ahí tiene una. Bueno, ya estoy chivando demasiado. Sí, en el pecho tiene una, luego tiene una del ojo y la del moflete. No digo nada, no digo nada. ¿Cuántas cicatrices tiene Zoro? ¿Una, dos, tres o cuatro? Fijo que hay una que no se ve y... No sé. Yo creo que tiene tres. ¿Es tu respuesta definitiva? ¿Seguro? Me estoy jodiendo, sí. Pues no. ¿Tiene cuatro? Tiene cuatro. ¿No tiene ninguna en la cara aparte de la del ojo? No, tiene la del ojo, luego tiene la de aquí cortada y ahí está la trampa en la que viene ahora, que muy poca gente lo sabe. Y es que en los tobillos tiene... Y de hecho, de una cosa que tú viste también. En Little Garden, no, en donde Mr. Free, el de la acera, que le deja a Zoro como quieto, así... Agarrado. Sí, le deja agarrado. Pues ahí se va a cortar los pies. Y se empieza a cortar los pies y por eso tiene cicatrices. Qué bien, oye. Es algo que muy poca gente sabe, la verdad. ¡Ah, coño! Pues si no lo veis, mira. Aunque sois supuestamente fans de One Piece, estéis en este canal, ¿no? Digo yo. Supongo. Y si no has suscribido. Bueno, vamos a ver un poquitío así de la enganza. Lo que yo no aporto, aportas tú, ¿no? En plan de One Piece. Eso es. Supongo. Si alguien que sepa de Dragon Ball se quiere unir, bienvenido sea al club. ¿De Dragon Ball? Sí. Porque con Dragon Ball hice lo mismo. Espera, te voy a poner un poco de Chopper. Bueno, Chopper también con Parkinson. También, también. Chopper pepepepeper. No te diría tartamudo, macho. No pasa nada. Vale. No, pero es que la ceja también cuela, que flipa. Vas cosplayada, no pasa nada. ¿Quiénes son los hijos de Goldie Roger, el antiguo rey de los piratas? ¿Vale? A ver. Sí. Sabo. Dos. Ace. Tres. Ace y Luffy. O cuatro. Ace. Sabo y Luffy. No es Ace. Solo Ace. Sé que Luffy no es. Y lo único que has hecho junto... A ver, los tres no son hijos de Goldie Roger o Goldie Roger o como coñillas. Lo siento, mi horrible pronunciación. Vale. Luffy no lo es, así que el juntar Luffy con Ace no es. Ace y Ace, si es. Madre mía, qué buen descarte. Ace. 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 Correcto. Yuhuuu. Vale, y pasamos... Ace. Ace. Iba a decir, pasamos a la siguiente pregunta. Ace. 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 o reverio me suena todo a mi no es que se como se llaman las sagas soy un puto desastre pero no estoy en One Piece en ninguna ni me se como se llaman las sagas eso y los nombres se me quedan super bien pues yo justo al contrario las sagas y los nombres va ahí pues... la segunda que has dicho Andy's Lobby te voy a dar otra oportunidad esa es la de los astilleros es más o menos tienes tres opciones como Falles siempre suelen ser nombres malos de una es Thriller Bark otra es Thou y otra es Reverie es que siempre suelen ser algo en plan como dos palabras a la hora de... Arabasta Dressrosa Thou, Reverie, Wano ya me has dicho que la primera no es no tiene por qué o sea... no tiene por qué haberte... es el celo que me ha tontado el Thou ese Thou? es tu respuesta pues si es que eres muy bueno tío porque ya... tendría que estar llena de celo ya lo que pasa es que también es que te he puesto unas preguntitas se podría decir que eres cirujana plástico si o sea un arreglo gratis solo necesito un enrollo de celo de chim ya está bueno esta te la iba a guardar para el final pero no voy a hacer tan malo porque si no la fallas fijo ahora no la fallo ¿Cuántos Hikabarus tiene ahora mismo Luffy? uno, dos, tres o ninguno puedo preguntar que es un Hikabaru? no ¿What? o sea... he sido muy bueno antes es como si yo te guía un puto tecnicismo que no tienes ni idea que es por cierto me duele el estómago del antes 1, 2, 3 o ninguno Jofe me parece mal porque la gente se va a estar riendo de mí ahora mismo es que no sé que es eso yo diría que estarían flipando ahora mismo 1, 2, 3 o ninguno ninguno pues si explicamente no Me lo inventaba ya al momento y seguramente la gente estaría como que cojones tiene este tío Que suerte tío Me has hecho bien no cerrándome la boca Bueno no voy a elegir que antes ha sido un cabrón Bueno ya sabéis lo que son las grajeas Supongo, son unas bolitas de muchos colores y cada color tiene un sabor bueno y uno malo Ya está, ¿qué tienes? Bueno, enseña a la cámara Bueno, no sé si esto es boca Vale Buah, se llama mierda Comida de perro No sé cuál es Es que lo único rosa es candy frost No, pues no es candy frost Porque eso suena rico Ah no, es, supongo que es un gusano de tierra No puede ser, eh Era este No he comido nunca gusanos, la verdad Se va a mierda, no, a lo siguiente tío Pero yo creo que es un gusano de arena, fíjate De tierra O sea, de arena poco es gusano No lo sabemos Vale Siguiente Espérame, espérame ¿Qué rol en el barco desempeña Frankie? No sé quién es Frankie Sí, la calavera No Ay no, coño, el de lastillero, sí Ya sé, pero no sé Uno, músico Dos, carpintero Tres, vigilante O cuarto, timonel Supongo que carpintero ¡Es de respuesta definitiva! Pues sí Miren, es que joder, está el de lastillero ¡Yuhuu! Bien visto, bien visto Ya cuando, sí El músico es la calavera Eso es, Brooke, sí Ya cuando Cuando has dicho lo del lastillero Ya ha dicho Guau Ya está, ya Por descarte Voy a hacer así Para que veáis que es rando Vale, ya está Esa cara que has puesto Joder, no me he jodido Otra vez más Es que yo creo que la serie que sale Que está buena, tío Sí, está Es blueberry Está buena Me has puesto esa cara Podría haber tocado pota O algo así Ah, vale Yo decía que sí Está buena Podemos cambiar Que me ha dado un chupón Al estómago Si me como otra vez Eso, por favor No ¿Quién fue? El sexto Nakama De la tripulación El sexto en entrar Frankie Chopper Condoriano O Brooke La tía del pelo azul Y el pato ¿Cuentan? Vivis, no No cuentan Vale Y el otro no No cuentan Estoy contando Según yo ¿Cuál es el orden? Me parece correcto Es Frankie Es tu respuesta Sí Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro, seguro? Sí ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Qué, tío? Pues no ¡Ah! ¡No está, Luffy! El chopper ¿Cómo va a ser chopper? Están Luffy Zoro Usop Nami Y Sangi Me he comido Me he comido Me he comido usop Me he matado usop Pobre Están los 5 días antes del Grand Line Sí, sí Y luego el siguiente al Grand Line El primero es chopper Pero después de chopper es Frankie ¿No? Es que me he comido usop ¡Qué triste! ¡No vale! ¡No vale, tío! Pero bueno, como antes ha caído también la pobre Esta vez vamos a comer los dos, ¿vale? Esto es cayena Muchos ya sabréis lo que es Es... Me duele el estómago Una guindilla súper picante De hecho, mira, antes ha tenido que comer Y mirad lo que tiene O sea, se ha tenido que hacer un colacao Para que se le pase el pícor de la boca Porque dice que pica lo que no está escrito Primero comes tú Y luego ya como yo Yo quiero ver tu reacción en directo La mitad, ¿eh? Sí, sí, la mitad Que es que entero no se... Yo no puedo entero O sea, pica demasiado Tengo miedo ¡Tengo miedo! Es que lo peor es que el exterior ya pica O sea, no puedo... ¡Ah, era concha, Lalo! ¡Era tú lo que pica! ¡Y se iba a más! ¡Ah! ¡Oh, es peor tragar! No, lo peor es que bebes agua Y quieres ver al barrio Otra aquí Lo peor es que bebes agua Yo no, yo soy un campeón Yo aguanto aquí ¿Quieres un poco de calaca? No, todavía no Tengo que sufrir un poco más Por mis nakamas No, ala, ala Lo peor es que bebes agua Parece que te sacia Y luego sigue picando más Y te pica al lado donde has mordido Y te hace, joder Pues yo haber mordido con todo Porque... Con la garganta, sobre todo ¿Quién muerde con la garganta? No, porque es lo que más me pica, digo Ahora me puedes sacar un mechero o así ¡Oh! Y... Bueno Ahora venga la mímica llena De verdad, o sea A mí me duele el estómago de antes A mí el estómago no, pero... ¡Aún! Mira, bueno, grande Llámalo X Algo por el toje Es que no se lo puedo tomar Voy a mover un cacho Pero pequeñito, eh Madre mía Ya no sé si es ducha o sudor Esto, chaval Madre mía ¿Qué tal, eh? Un marucha ¡Aaah! Alguna vez... Una pregunta Sí, ya que estamos aquí en Confis ¿Alguna vez lo has pasado tan mal Grabando con otro youtuber? ¿Mal el suprimiento de castigos? Sí No No, nunca tan picante, tío No, yo la verdad es que tampoco he comido ningún algo tan picante Tío, se me pone la piel de gallina y todo Se te está borrando el tatuaje ¿Qué tatuaje? Joder, se vea por qué no tienes tatuajes Ah, ya, eso sí Bueno Nunca he comido algo tan picante La gente de México, lo siento Sabes que te voy a meter unos zooms que flipas, ¿no? Bueno Bueno, Nakamas Hasta aquí ha llegado esta segunda parte del challenge Os recuerdo que si no habéis visto la primera parte Pues vayáis al canal de Umaru Y si os mola su contenido Pues coño, pues suscribiros Ya de paso, ¿no? Yes Y lo mismo conmigo Si os ha gustado el vídeo Regaladme un like Y si no estáis suscritos Pues dadle caña, Nakamas Un saludo Y hasta mi próximo vídeo Bye Bye Subtitulado por Jnkoil